Hola amigos, hoy vamos a aprender un poco de la música afroperuana, en este caso el zapateón mayor según el conjunto kumaná. La melodía principal es la siguiente. Otra vez. A tempo y con un poco de ornamentación sería así. Analizando un poco la melodía nos damos cuenta que hay un acorde dominante, ¿no? Pues el primer grado sería to mayor y su dominante sería sol, ¿no? Sol siete, séptimo. Aplicando la armonía sería así. Una parte del zapateón mayor tiene la siguiente figura, ¿no? Empieza en el fa y va a una especie de inversión, ¿no? Con la tercera como tónica, en el caso de do, que sería mi. Entonces sería así. La, do, la tónica, ¿no? Entonces, a tempo y con el ritmo sería así. Incluso en la grabación original hay una pequeña variación, ¿no? De rey a mi. Incluso hay variaciones rítmicas también, ¿no? En el caso de esta figura, ¿no? Claro, obviamente hay que mutear las cuerdas, ¿no? Para tener este sonido. No es abierto. Sino... Acá. 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 Para aprender muchas cosas más, no te olvides de escribirme por inbox para consultar los horarios de las clases de guitarra. Gracias.